Cuando todo es gris y oscuro, cuando ya no encuentro el rumbo Y en mi mundo solo hay soledad Apareces en mi vida como un faro que me guía Que ilumina todo en mi interior Devuelves el viento bajo mis alas Eres un sendero de luz y verdad Mensajero de paz, mensajero de amor Que le das esperanza a mi corazón Este pueblo te es fiel No devuelves la fe Te llevamos en el alma Compartimos tu luz Mensajero de paz, mensajero de fe Tu palabra es el agua que calma mi ser Un amigo que es fiel No devuelves la fe Te llevamos en el alma Mensajero de amor Junto a ti no existe el miedo Ni tristezas, ni lamentos Tu mirada llena de ilusión Vas sembrando la alegría Vas llenando cada vida Con tu amor te llevas el dolor Te vuelves el viento bajo mis alas Eres un sendero de luz y verdad Mensajero de paz, mensajero de amor Que le das esperanza a mi corazón Que le das esperanza a mi corazón Este pueblo te es fiel No devuelves la fe Te llevamos en el alma Compartimos tu luz Mensajero de paz, mensajero de fe Tu palabra es el agua Tu palabra es el agua que calma mi ser Un amigo que es fiel No devuelves la fe Te llevamos en el alma Mensajero de amor Queremos tu bendición Que nos inunde de amor Para un mundo mejor No más violencia Ni odio, ni guerra Ya no Solo amor Mensajero de paz, mensajero de amor Que le das esperanza a mi corazón Este pueblo te es fiel No devuelves la fe No devuelves la fe Te llevamos en el alma Compartimos tu luz Mensajero de paz, mensajero de fe Tu palabra es el agua que calma mi ser Un amigo que es fiel Un amigo que es fiel No devuelves la fe Te llevamos en el alma Mensajero de amor 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 Gracias.